Bien pues una vez que ya tengo todos los cursos metidos, aquí te muestro como ya he metido todos los cursos de todos los temas, bueno todos no, pero he metido varios como para tener de cada tema, vamos a hacer que las animaciones, que el menú sea más intuitivo y sea más fácil para el usuario saber que es lo que está haciendo, así que es tan sencillo como hacer lo siguiente, mira, aquí al menú le vamos a decir que en el hover cambie el color, así que la letra le voy a poner que sea con este gris clarito, le voy a dar blanco pero no, mejor el gris que estamos utilizando y el background le vamos a poner el color inverso que tiene actualmente, así que si por defecto tiene el fondo claro y la letra oscura, vamos a hacer para que cuando se haga el hover, cuando el ratón pase por encima, cambie, ahí lo tienes, cambia. El cambio es brusco y esto no me gusta, así que le vamos a dar aquí el transition, transition duration, le vamos a poner, aquí esto damos el tiempo que queremos que tarde en hacer el cambio, por ejemplo si le damos 0.5 segundos, le digo aquí de nuevo y actualizo, pues tarda en hacer el cambio pero no me gusta, tarda demasiado, le vamos a poner para que sea más rápido, actualizo, actualizo, 0.2, si ahí si me gusta, ves, ves como si llega a coger ese color, pero como que es un poco más suave, no es el cambio tan brusco y aquí en versión grande, pues sucede igual, bien pues ya está, lo que queremos ahora es que cuando se haga clic en uno de estos, esa zona seleccionada pues se quede así ya de manera fija, que se quede así ya fijo, entonces vamos a hacer eso con javascript, aquí le vamos a dar a cada uno un id, le vamos a poner aquí el buscador de search web, ok, así que le vamos a poner aquí id a cada uno, porque esto es lo que va a tener que hacer cada, cada elemento, no, así que aquí, este va a buscar web, este va a buscar apps, este buscará desktop, este others y este all, vale, pues entonces ahora cuando hacemos aquí el evento onClick, onClick le vamos a decir que llame a la función que se va a llamar, a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos esto, se va a llamar la función searchCurses, searchCurses, ahí, y esto se lo voy a poner a todos, a todos, así que le vamos a poner aquí, 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 aquí y aquí, vale, de modo que ahora aquí nos tenemos que hacer otra función, función, voy a poner esto más arriba para que lo puedas ver bien, ahí, función, ahí, así, ¿no?, searchCurses, vale, y lo que vamos a decir ahora, por supuesto a cada uno le vamos a pasar el parámetro del curso que nos ha seleccionado, ¿no?, así que esto se lo vamos a pasar así como parámetro, a cada uno, esto lo tiene que haber hecho antes, pero bueno, copio, vale, copio, vale, lo que estoy haciendo si no lo ves es pasarle el parámetro a cada uno de la función a la que estoy invocando, y ahora aquí pues es tan sencillo, me voy a copiar esto, como que vamos a hacer lo siguiente, uno creo un elemento, a ese elemento, aquí, le estamos pasando un parámetro que se va a llamar el typeCurses, que es el tipo de curso, así que vamos a decirle que seleccione el elemento con ese valor, y ahí, lo que vamos a dar ahora, es que el color, se lo vamos a poner ya definitivo, F7, 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 perdón, ahí le vamos a dar F7 a todos, le voy a poner así, y el background, background, se lo cambiamos por este de aquí, que es este color más duro, vengo aquí, actualizo, esto sigue funcionando, y al hacer clic, se queda fijo, vale, pues ya está, pero si hago clic en este, también se queda fijo, entonces, primero tengo que limpiar todos, y borrar este, esto ya es algo más de programación, lo voy a hacer, lo voy a hacer más tranquilamente, y en el siguiente vídeo, depuro esto, y ya hacemos el buscador, que efectivamente cuando se haga clic, pues se busca el curso que estemos seleccionando, vale, pues vamos a avanzar con esa funcionalidad a partir del siguiente vídeo. ¡Gracias!